So we gonna dance until we drop, drop Exactamente, estoy preparado con la tablet y con Caro Rossi para hablar un poquito de running y después para leer los tweets que ustedes están enviando con el numeral Nunca es Tarde para... ¿Cómo le va señorita? Muy bien, ¿y a usted? Gracias por el halago que me hizo fuera de cámara Qué lindo saco, yo quiero un vestido de ese color, ¿dónde se puede conseguir? Qué sé yo, te parece muy lindo Sí, me gusta demasiado Bueno, está bien, te vamos a conseguir un poco de la tela esta, lo voy a decir a la gente de Patopampa que me da un poco de tela y te la doy para el saco Por favor Bueno, Carito, ¿qué trajiste por hoy? Ay, traje un informe que la verdad estoy tan contenta con el informe Te sale cordobés, traje un informe, te estás contagiando un poco, traje un informe, me parece que sí Bueno, les cuento, hace tanto tiempo que tengo ganas de presentar un informe con este señor corredor un corredor con todas las letras, que no vivía en nuestro país, vivía en España Hace más de un año y medio que estoy a cargo de esta sección de running y nunca había podido conocerlo en persona, sabía de su trayectoria atlética, seguía sus logros pero nunca había podido hacerle una nota Y este informe es una nota finalmente con él, con Javier Carriqueo quien fue dos veces olímpico y que tiene los récords nacionales de 1500 y 3000 metros Así que, bueno, muy contenta de presentar este informe de Javier Carriqueo Lo vemos Javier Carriqueo ¿Cómo fue esa marca? Difícil, ya habíamos hablado con Fede, que por ahí él hacía un poco la carrera hoy Bueno, Argentina no se estila mucho esto de hacer de liebre Hacer de liebre es alguien que se utiliza en los torneos internacionales cuando se quieren batir récords mundiales, de área, récords nacionales Hay un corredor que sale a imponer un ritmo, mientras todos lo siguen Como en las carreras de Galvos, se pone en el liebre y todos la siguen Este es un caso similar llevado a nosotros Yo hice el primer 5000, llegué hasta el 3800 y luego pasó adelante muy bien, ganó la carrera Y hoy él salía a imponer el ritmo para que se haga una buena marca Contento porque creo que poco a poco se va recuperando el nivel La actitud argentina está produciendo un buen momento, con muchos resultados buenos Y esto va a sumarse a mí ¿Y qué expectativas para Chile? Las mejores, con mucha ilusión, de poder tener una medalla Todavía no me animo a decir el color Sé que no llegaré al 100% por estas elecciones que tenía el año pasado Que me voy recuperando poco a poco Quizás por la edad ya, por los años Me van costando un poquito más, pero voy a llegar mejor que hoy incluso Bueno, muchas felicitaciones y lo mejor en los Juegos Sudamericanos Gracias a ustedes por estar y por cumplir el evento